Investigaciones policiales detectan una campaña de bulos para deslegitimar las próximas elecciones. Pues bueno, desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional está vigilando ya una campaña de bulos por parte de nuestros amigos de extrema derecha que amenazan las futuras elecciones autonómicas y locales. Hablando de que esas elecciones serán amañadas porque es que hay unos fraudes para que gane Pedro Sánchez y la izquierda y no sé qué y no sé cuántos. Pues bueno, como vemos, todo esto no tiene que ver con unas pruebas físicas, no tiene que ver con que es que aquí se ha detectado cierta compra de votos, como puede haber estado pasando que sabemos que en Melilla, coalición por Melilla y el Partido Popular están siendo investigados por una compra de votos, sino todo basado en negacionismo científico, teorías de la conspiración y exactamente el mismo relato que trajo Donald Trump y que sirvió para su público y que en España no ha tenido tanto éxito, pero ojo que Vox ya lo intentó en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid de 2021, o sea, como Ayuso arrasó, pasaron del fraude electoral y de Sánchez tiene correos a Ayuso ha ganado. Ya está, ¿no? Y como a ellos las incoherencias les pesan poco, pues adelante con ellos. Y una vez más, sabiendo además que posiblemente los resultados no estén tan buenos como han estado intentando convencernos sus medios, ya están con todo esto. Una investigación que se ha hecho desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional, que han notado, que genios, que ha habido que hay una campaña masiva de bulos organizada que busca deslegitimar las elecciones. Es decir, difundir el mensaje de que va a haber fraude electoral o que las elecciones del 28 de mayo, las autonómicas y municipales que van a ver en España, van a estar amañadas de antemano. Como se ha comentado antes Juan Fran, este discurso de que va a haber fraude electoral para erosionar el proceso electoral y poder luego justificar según qué acciones, lo lleva empleando a la extrema derecha desde las elecciones que perdió Donald Trump frente a Joe Biden en octubre de 2020. Y que le sirvió para justificar un discurso incendiario que en última instancia facilitó o posibilitó o sirvió de sostén teórico para el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en el cual seguidores de Donald Trump intentaron impedir la certificación de Joe Biden como presidente del país. Esta misma retórica fue empleada por Keiko Fujimori en Perú, de fuerza popular, extrema derecha, también por José Antonio Kast, aunque en menor medida, del partido republicano, extrema derecha, Chile, también en Bolivia, también en tantos otros países. Y por supuesto, también Vox en España, también extrema derecha, sorpresón. Aquí no se ha difundido tanto, sobre todo porque han ido teniendo buenos resultados en las últimas elecciones, o unos resultados más o menos aceptables, en según qué comicios, pues bueno, tampoco le han querido dar mucho bombo, pero desde ciertos sectores, conspiracionistas, de extrema derecha, etc., se sigue difundiendo ese bulo. No solo eso, hay canales de Telegram encargados de básicamente difundir estos mensajes y de organizarse de cara a las elecciones para, teóricamente, auditar el proceso, asegurarse de que todo es correcto, etc. Y detrás hay gente como Pilar Baselga, que bueno, conocida por díbulos a Tutiplen, sobre todo durante la pandemia, y por las más cosas oscuras que tiene esta persona detrás, que no vienen al caso, y también, pues bueno, otros perfiles que durante la pandemia, sobre todo con su notoriedad, pues su uso negativo. Según estas investigaciones, a las cuales han llegado en la conclusión a la que ya habíamos llegado nosotros, pero bueno, se agradece que a la policía también, esta retoría comenzó a expandirse, comenzó a crearse este discurso, comenzó a cobrar fuerza a principios de abril, a medida que se acercaba a las elecciones, lo cual no tiene cierta lógica, ¿no? Y que se estaban diseminando, sobre todo, por las redes sociales, cuentas afines a la extrema de mal, ¿eh? Tanto por cuentas falsas, como automatizadas, como bot, etc. Sorpresa, no es. Y además, como estaba explicando, pues estas cuentas también tienen conexión con teorías de la conspiración, relacionadas con el pensamiento antivacunas, o las antivacunas, el negacionismo climático, y otras creencias científicas, como el tema de los chemtrails, que se ha vuelto a poner de moda, no entiendo muy bien por qué, pero se ha vuelto a poner de moda. Lo de los chemtrails, además, o sea, es lo que es, ¿no? Lo de los chemtrails. Creer que las estelas que dejan los aviones tienen productos químicos para controlar el tiempo, que es una retórica que durante un tiempo, desde espacios de izquierdas, también se sostuvo. Y de hecho, hay gente de izquierdas que también se lo cree. Y no hay absolutamente ninguna prueba de eso. Pues ahora han cogido, ahora la extrema derecha ha cogido eso, para decir que es que no, la sequía no se debe al cambio climático o a cuestiones naturales, sino que es provocada por el gobierno para justificar el discurso sobre el cambio climático. Dice, no entiendo nada, pero bueno. ¿Cómo están haciendo esto? Bueno, también está el tema de Indra, ¿no? Que la empresa que dicen se encarga de controlar las elecciones o no sé qué. Tira, de mentira. Aquí tenéis un tuit maravilloso. Indra, controlada por Pesoeta. Esta gente de verdad que graciosa. Volcando datos provisionales de las votaciones y personal de Indra en las juntas electorales, donde no se suman las actas. ¿Cómo marca la ley y convierte en lo provisional? En definitivo, el pucherazo en España es una realidad. ¿Un número de pruebas? Cero. Ni un. En fin. Pero desde la puerta de seguridad del Estado consideran que hay como dos narrativas, ¿no? Para este supuesto pucherazo, ¿vale? Que es una de estas narrativas, una de estas líneas argumentales, es que el gobierno ha ampliado el censo electoral con inmigrantes o con residentes del extranjero, ¿vale? Que, pues por algún motivo que nadie entiende, pues votaría al PSOE, ¿vale? Y la otra sería que el gobierno va a manipular el proceso de recuento a través de Indra. Es una retórica que yo os digo que viene de muy lejos. Esta vez, ¿quiénes son los principales indicadores de este discurso, de este bulo? Pues, como os he comentado antes, la extrema derecha, pero además un personaje que a todos y a todas os sonará, que es al vice, ¿vale? Por ejemplo, una de las personas que a través de su canal de Telegram han estado difundiendo que va a haber un fraude electoral y que va a haber un fraude electoral y que el gobierno va a manipular las, ¿vale? Luego cuentas como Vox Hispánica o la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes que está dirigida por Pilar Valserga, que ya lo he comentado, ¿vale? Esta yo personalmente la tengo bastante controlada a través de Telegram, sus acciones y llevan haciendo esto mucho, ¿vale? Y la cantidad de personajes que hay ahí es padre. Y claro, casualmente son personas que han estado dirigiendo otros bulos contra el gobierno, otras fake news y otras narrativas de corte pseudocientífico y conspiracionista que aprovechando toda la movida con el voto por correo que ha pasado en Melilla y toda esta supuesta trama de compra de votos, pues ya está, ya tienen contado. Por aquí decís, ¿creéis que las noticias de las supuestas compras de votos en la Melilla pueden ayudar a alimentar esas campañas de desinformación? Hombre, sí, claro. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto que lo pueden alimentar. Sin embargo, que gente de derechas o a final PP lleve a gente ancianita a votar, eso no, eso no aumenta la retórica. O del factor electoral. O cuando casualmente, poco antes de las elecciones, se empieza a aumentar el censo de los pueblos pequeños, tampoco. Es que, en fin, ¿para qué? Hola, buenas, vosotros habéis hablado del buro de los pinchazos y todavía no lo habéis desmentido, o me equivoco. No sé de qué me hablas ahora mismo. Ergur 248. Sospecho que eres un troll, pero no sé muy bien de qué estás hablando. Y bueno, esta es un poco la noticia de la que ha advertido la Policía Nacional, o la ha advertido las autoridades policiales, de que esta retórica se está dando y que evidentemente es peligrosa. Y viendo los antecedentes que hemos visto en países como Brasil, donde también Bolsonaro, me había olvidado comentar, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y a fines a él y sus seguidores, también estuvieron difundiendo que las máquinas de voto electrónico estaban manipuladas y luego llevaron a cabo varias denuncias y todo acabó en nada. Pues luego, casualmente, hubo ahí un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Ese asalto a la plaza de los tres poderes, que al final no acabó en nada, afortunadamente. Pero que, bueno, que es una retórica que sirve como caldo de cultivo para que no sacan los resultados. Que las encuestas dicen que van a tener, o sacan un resultado que no les favorece, pues puedan decir, ¿veis cómo había una manipulación del voto? ¿Veis cómo el gobierno ha manipulado los datos? Y así, pues bueno, facilitar el poder justificar acciones de otro calado. Que no quiere decir que vaya a pasar eso, pero hemos visto que en otros países sí que ha sucedido así, que están copiando una retórica muy similar. Argus dice, los pinchazos en las discotecas. Pero lo de los pinchazos en las discotecas no fue un bulo. O sea, sí que hubo algunos pinchazos en varias discotecas. Lo que pasa que, como dicen por ahí, sí que es verdad que no había acciones. Que eso era un poco complicado que pasara así. No sé si llegó a pasar en un caso, pero sí que es verdad que para asustar a las chicas, sí que se dieron algunos casos. Claro. Esto nos lo comenta Argus248. No hubo ninguna dirección, es lo que los medios decían. Y aquí cuando has hablado, es eso, porque yo el tema de los pinchazos... A mí no me suena que lo hayamos comentado. Yo creo que no tenemos ninguna noticia. Puedo haberlo comentado y además, generalmente, nosotros habláramos de las cosas como de manera presunta. Que somos muy cuidadosos con eso. La diferencia de otros influencers de derechas, que sueltan bulos, y luego, vamos, ni lo corrigen ni hostias. Ahí se queda. Aún hay algunos repitiendo los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad. Saben que es mentira. Pero claro, su público se lo traga. Y les interesa para el relato. Y bueno. Y otros que están todos los días. Wall Street Wolverine, por ejemplo, últimamente, no ha suelto otra cosa. Cada 15 tweets, uno es un bulo. Bueno, cada 20. Pero no es el presupuesto del Ministerio de Igualdad, Argus. No son 20.000 millones del Ministerio de Igualdad. Es un plan de todos los ministerios. De hecho, el que más recibe es el Ministerio... De Educación. De Educación. No, el de... De Migraciones. Sí, la parte social, básicamente. No le voy a dar el nombre. Que no, es que lo veis. Es que hasta tú estás con el bulo ese. Estás aquí hablando de bulos. Y estás aún con los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad. Un bulo más que desmentido hace no sé. ¿Cuántos años tiene ese bulo? Ya tendrá un año y pico. ¿Qué de coña? Sí, sí. Yo es que no recuerdo... O sea, seguramente comentamos el tema de los pinchazos. Pero aquí no solemos afirmar nada. A ver, no podemos equivocar. Pero no solemos afirmar nada de manera segura. Siempre estamos con el presunto y con el supuesto. Y eso todo lo que no tiene que ver con la extrema derecha. Entonces, por eso me extraña mucho. Claro. Pero bueno, decir que el tema de los bulos de la extrema derecha, con todo este tema, un poco de... De hecho, el personaje de Pilar Baselga tiene un recorrido muy largo. Ya, como bien hemos indicado aquí, en 2011, a finales del PSOE, el jefe de gabinete, del que era entonces Zapatero, José Enrique Serrano, tuvo que contestar por escrito a bulos en el Congreso sobre los Chemtrails. Pues este texto fue emitido y escrito por Pilar Baselga, ¿vale? Que además, durante la pandemia, por ejemplo, decía que las vacunas sean realizadas con tejidos humanos de aborto. Aquí hemos comentado alguna vez, en el hilo que hice sobre... Cuando me metí en grupos de Telegram de Cospianoico, hemos comentado algún mensaje de Pilar Baselga y es que no sé qué día se iba a que el mundo o no sé... Me hizo mucha gracia un vídeo que compartió otro día Julián Macías Tobar, que estaba riéndose, de un tío de... Porque están fumigándonos para acabar con la lluvia desde la Unión Europea, para beneficiar a Marruecos. Y tú, pero, 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 ¿qué estás diciendo? Quiero decir, ese mix ideológico no tiene ningún sentido. O sea, políticamente no tiene ninguna lógica, ¿vale? Es decir, es que claro, como no tiene ningún apoyo de la lógica lo que dicen, claro, solo pueden hablar de las élites globalistas y lo globalista, porque claro, como intenten aterrizarlo en el territorio, no tiene ningún sentido, ¿no? De quién lo hace, por qué, qué benefician, quién está ayudando. Claro, como todo eso no tiene ningún sentido, esto es una locura. Cuando intentan entrar al tema, es que te ríes. Claro, yo todos los vídeos que puso, que puso Julián es que eran hilarantes, porque como son teorías tan absurdas, pero oye, gente que sí, sí, se ha puesto de moda, ¿eh? Otra vez, y en los Chimples, mira que es viejo el tema de los Chimples, ¿eh? Sí, 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 lo de los Chimples, yo, bueno, llevo escuchando un montón, un montón de tiempo, igual que muchas teorías de la conspiración mundial, no sé, y otras, otras, llevan circulando desde hace un montón de tiempo, y es que no tiene, es que no tiene ningún sentido, o sea, es que no tiene ni el menor sentido, igual que lo del heart y el control del clima, y tú, pero, ¿tú crees de verdad que si los gobiernos pudieran controlar el clima, lo que harían serían provocar sequías? No sé, es que, no sería al revés, o sea, lo que haría, o sea, lo lógico sería que si los gobiernos y la gente poderosa pudieran controlar el clima, lo que harían sería contrarrestar los efectos del cambio climático para seguir contaminando y gastando petróleo a Tutiplén, eso es lo que tiene lógica, no al revés, no destruye el mundo, porque eso no les generaría ningún tipo de beneficio económico. Claro, la destrucción del mundo es una consecuencia del sistema capitalista que no pueden evitar, o sea, o podemos evitar a medias con un cambio de modelo, ¿sabes? Claro, pero no, es que es la izquierda la que tiene ese control del clima, no te lo pierdas, joder, la izquierda, que poderosa es, y que poco nos beneficia. Pero China ha dicho abiertamente que ellos controlan el clima, no, lo que China te ha dicho es que pueden modificar el clima, y eso lo puede hacer, no solamente China, sino muchos gobiernos, de manera muy local, por ejemplo, a lo que te refieres tú, es a lo de lanzar... ¿Qué ruido de plata? ¿Qué ruido de plata, no? Que puedes, creo que, anular las nubes o... Sí, lo que hace es disolver las nubes. También puede hacer que nieve o tal. Y es muy concreto, y provocas un efecto muy concreto, pero sale como el culo la mayoría de las veces. Claro. Sale bastante mal, de hecho, entonces están intentando investigar tecnología, pero no para provocar sequía precisamente, sino para todo lo contrario, sino para evitar los efectos del cambio climático. Pero vamos, yo que he leído esa noticia, es un bluff la mayoría de... ¿Cómo lanzan yo duro de plata? Lo lanzan con aviones, pero yo duro de plata no deja estela. Las estelas que tú ves de los aviones... Es que, ¿por qué estoy explicando esto? Tío, que busques en Google, ya está. Es que me parece increíble. Las estelas de los aviones son consecuencia de la condensación del avión al pasar por una masa de aire. No tienen nada adentro. No pueden tener nada. No lo tienen. Son aviones comerciales. Es que, de verdad... Es que, joder, niños de cinco años lo entienden mejor. Te lo prometo. Te lo prometo. Es que es una cosa brutal. Pero bueno, hasta aquí la... Me voy a nuestro canal de ciencias de viaje, de verdad. Aquí explicando que los Chen Trace es una estela de la conspiración. Y ya lo siguiente que voy a explicar es que la Tierra no es plana. Yo qué sé, que las vacunas no provocan autismo. Cosas que puedes buscar en Google, pues te las voy a explicar yo. Por qué no, ¿no? Bueno, pues lo que tiene es la desinformación. Claro, sí, sí, sí. Pero lo malo es que sí. Que sí, que quien no quiere creer y tiene ciertos sesgos, pues ya... Va a ver asoros por todas partes. Ya, es que la putada... Vivir así tiene que ser una mierda, ¿eh? Pensar que todo tiene una conspiración detrás. Que todo conspira contra ti. Que hay cosas ocultas en todas partes. O sea, yo no podría vivir así. O sea, me parece insoportable ese modo de vida. O sea, es decir, un conspirador único tiene que pasarlo mal. Por eso se refugian en sus grupos y tal. O sea, me parece insoportable ese modo de vida.